Un gran saludo a cada uno de ustedes, nuevamente le saluda a su servidor el pastor Gilberto Delgadillo del Distrito de Circunvalación desde la ciudad de Guadalajara y hoy en compañía De uno de nuestros líderes de iglesia, el arquitecto Tomás Balcázar Quien también es el director de ministerios personales y anciano de la iglesia de Circunvalación Gusto en saludarle hermano Tomás Gracias pastor, igualmente un saludo para todos, que Dios nos bendiga al escuchar este repaso Y podamos recibir el mensaje que él tiene preparado para nosotros Muchas gracias hermano Tomás, como siempre queremos invitarle allí donde se encuentre Para que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a pedir la dirección de Dios Padre querido, en este día, en este momento te suplicamos una vez más la dirección de tu Espíritu Santo Sin él no podemos comprender los misterios de tu palabra Y Padre bendito al estudiar hoy la lección Te suplicamos que él sea la ayuda, sea la mano ayudadora Ahora que necesitamos comprender las verdades del libro de Apocalipsis Gracias también porque tu palabra es la guía para nosotros en este último tiempo Gracias padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Muy bien, en este tercer repaso de la lección de Escuela Sabática Titulada Jesús y el libro de Apocalipsis La verdad es que hermano Tomás cuando las personas escuchan Apocalipsis Les da miedo, se imaginan pues todo esto que han escuchado Las bestias, los monstruos, terremotos, temblores, hambres, pestes Y pues obviamente que como seres humanos no queremos tener nada que ver con esas imágenes Pero el libro de Apocalipsis tiene un gran mensaje para nosotros en este tiempo De hecho considero que si Dios no tuviese nada bonito o algo bonito en el libro de Apocalipsis Pues sencillamente no hubiese permitido que estuviera en la Biblia Pero si está en la Biblia es porque tiene un gran mensaje interesante para nosotros A través de este estudio Así es pastor, definitivamente Siendo un libro tan tan importante Para la iglesia, para el pueblo remanente Es un libro que aparentemente está cerrado Pero es una revelación que Jesucristo hace De él y de las cosas que están por venir Así es de hecho hermano Tomás Eso es lo que yo quiero resaltar en este estudio Saber de que lo más importante en el libro de Apocalipsis Como en todos los demás libros No son las profecías Lo más importante no son los lugares No son las fechas Lo más importante del libro de Apocalipsis Y de toda la Biblia es quien hermano Tomás Es Cristo Exactamente Ese es el mensaje principal Que nosotros tenemos que aprender a descubrir En el libro de Apocalipsis De hecho el versículo principal Para el estudio dice Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi padre en su trono Dice Apocalipsis 3.21 Y es que me llama la atención Porque el libro de Apocalipsis Aunque está en el Nuevo Testamento Tiene que ver demasiado en relación Con el Antiguo Testamento Y más exactamente con el libro de Daniel Y Daniel escribió cosas semejantes Muchísimo tiempo antes Obviamente sabemos que Dios dirige todo esto Es imposible que dos personas Con distancias de alrededor de 600 años Casi 700 años de periodo de tiempo Pues hayan escrito cosas similares Y cosas a futuro de que Nosotros hemos visto que se han cumplido Y otras cuantas que sabemos que se van a cumplir Así es Pastor Una de las grandes bendiciones que tenemos En la Iglesia Adventista del séptimo día Es la luz profética Con la que Dios nos ha iluminado A partir de que se creó La Iglesia Adventista El espíritu de profecía Es muy claro Al conectar Daniel y Apocalipsis Así es Hermana Juay nos dice La gran Profecía Que se encuentra en Daniel 8.14 Hasta 2310 Y el santuario será purificado Viene revelada En todo el libro de Apocalipsis Así es De hecho Comentábamos hace un rato Daniel termina Con una bienaventuranza Y Apocalipsis empieza Con otra bienaventuranza Conectando los dos libros Así es O sea Comienza con Con una promesa Diríamos así Y termina con otra promesa O sea Termina con una promesa El libro de Daniel Y comienza el libro de Apocalipsis Con una promesa O sea Y eso es una de las cosas Que resalto del libro de Apocalipsis Todas las promesas que hay Todas las Bienaventuranzas Como está diciendo usted hermano Tomás Que podemos aplicar Para nosotros En este día En realidad Pastor El libro de Apocalipsis Es un mensaje De amor Así es Que Dios Nos ha dado Para los últimos tiempos Desde la época de Juan Desde la época En que se escribió El libro de Apocalipsis Se hizo énfasis Con la palabra Profecía Para que permaneciera En las iglesias Dado la importancia Que tenía este libro Así es Y hay que resaltar Que Apocalipsis Justamente significa eso Revelación Revelación Es descubrir lo que hay Detrás de esa cortina Y el libro de Apocalipsis Es descubrir A Jesús Quien se mueve Detrás de todos Esos eventos Efectivamente De hecho En el capítulo 10 De Apocalipsis Se abre un librito Que ha estado cerrado Por muchos años Así es Sí Que era La parte del libro De Daniel Que se refería Al juicio Así es Era lo que los Los mileritas Nunca pudieron entender Por eso no pudieron Entender el evento Que sucedía En 1844 Así es Y bueno También Quiero llamar la atención En las divisiones Que tiene el libro De Daniel Y tiene el libro De Apocalipsis Porque Daniel y Apocalipsis Tienen episodios Históricos Pero también Tiene unas secciones Escatológica Y que es eso De escatológico Tiene que ver Con el estudio De los eventos finales De hecho Escatos Que significa En griego Que significa La parte final Lo último Y pues sabemos Que estamos En el tiempo del fin En el último tiempo De la existencia De la humanidad De este mundo Y saber de que Daniel y Apocalipsis Tienen secciones Que nos preparan Para este tiempo final Ahora Apocalipsis Pues sabemos Que al igual Que Daniel Daniel Del capítulo 1 Al capítulo 6 Y Apocalipsis Del capítulo 1 Al capítulo 11 Se refiere A eventos históricos No es historia Diríamos así Y está En cuanto a la parte Escatológica En Daniel Del capítulo 7 Al 12 Y en Apocalipsis Del 13 Al 22 Pero hay un capítulo Allí intermedio Del libro Del libro de Apocalipsis Que es el capítulo 12 Que tiene un significado especial Recuerdos hermano Tomás Que significado Tiene ese capítulo 12 Si como no El capítulo 12 Es un puente Que hay Entre el pasado Y el futuro Ahí podemos encontrar Dentro del mismo capítulo 12 Una sección histórica Y una sección Escatológica Y es muy interesante Ver Que no se refiere A otra cosa Más que el desarrollo De la iglesia De Jesús A lo largo De toda la historia Así es Y hay algo muy bonito aquí Yo no sé Pero a veces Cuando escuchamos La historia De la historia Podemos aprender Bastante Porque Dicen por allí Algunos estudiosos Que la historia La humanidad Tiende a repetirla Por ende Cuando estudiamos La historia Sabemos muy bien Posiblemente Que puede venir Más adelante ¿Por qué? Porque la tendencia Siempre es A que la historia Se vuelve a repetir Pues es algo semejante Con Daniel y Apocalipsis La historia Nos la cuenta En tiempo pasado Pero Con la intención De algo futuro De algo escatológico De algo final Y allí es donde El libro de Daniel Y Apocalipsis Pues nos preparan Para este tiempo ¿Verdad hermano Tomás? Así es Si de hecho Recordemos que Dios a través de Salomón Nos dice en Eclesiastes Que no hay nada nuevo Bajo el sol Así es Todo lo que fue Volverá a ser Así es Daniel y Apocalipsis Nos muestran Esa parte histórica Con profecías Tipológicas De historias Que sucedieron En su momento Pero que se repetirán En el futuro Y nos da la parte De profecías apocalípticas En donde A base de símbolos De signos Dios nos habla Los eventos futuros Sí Y algo Y algo Importante En esta lección Y que lo hemos venido También mencionando En las dos lecciones Anteriores Es el hecho De que Nadie Tiene poder Humanamente Hablando De generar Profecías Nadie El único Que presenta O que tiene El poder De dar a conocer Una profecía Es Dios Y para eso Utiliza a personas Escogidas por él Profetas Ya sea una mujer O un hombre Para poder transmitir Esa voluntad Que él tiene Así que A veces yo escucho Por allí A personas que dicen No es que hay un profeta Que no sé qué Y que esto y que lo otro Bueno Todo lo que hablan Pues debe estar de acuerdo A la palabra de Dios Y obviamente Debe provenir De un mensaje De parte de Dios Que nos ayude a preparar Para el reino de los cielos De hecho Pastor En el libro de Apocalipsis El libro empieza De una manera Muy particular Empieza mostrando Precisamente La cadena Que Dios utiliza Para enviar Profecía A sus siervos Así es Empieza diciendo La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Si Para darlo A su siervo A través de un ángel Y más adelante Vemos que le dice A Juan Para que lo diga A las iglesias Y luego podemos leer En el capítulo Uno Dos Y tres Que dice Que entendamos Lo que el espíritu Dice A las iglesias Encontramos A Dios Padre Al Hijo A los ángeles Al profeta Y al Espíritu Santo Así es Hermano Tomás Bueno pero también Otro de los puntos Que en esta semana Tuvimos la oportunidad De estudiar A través de la lección Es la relación Del libro De Apocalipsis Con el santuario Y llama la atención Porque el santuario Es una de nuestras Creencias importantes Como adventistas Del séptimo día Ya que de allí Se desprenden Otras creencias Otras doctrinas Que cuando las vemos No solamente En el libro De Apocalipsis Sino también En toda la Biblia Nos da la seguridad De que en estos momentos Existe un santuario celestial Y de que alguien allí Llamado Jesús Nuestro Salvador Está realizando Un trabajo especial ¿Verdad? Así es Pero cuéntenos más Acerca de eso Hermano Tomás Bueno de hecho En el libro de Apocalipsis Que en el capítulo 1 Podemos encontrar A Jesús En su aspecto terrenal Nos dice ahí Que Jesús murió Que es el primogénito De los muertos Pero que resucitó Encontramos ahí Los dos primeros muebles Del santuario Que vienen siendo El altar del sacrificio Y el abacro De la regeneración No tenemos tiempo De profundizar Pero en Tito Ustedes pueden encontrar Que el abacro Se refería A la resurrección Luego En la serie De las iglesias En la serie De los sellos Y en la serie De las trompetas Vemos a Jesús Moviéndose en el lugar santo Porque en las iglesias Lo vemos En medio De unos candeleros Ajá En el capítulo 4 Lo vemos Vemos a Jesús No vemos a Jesús Pero vemos al Padre Sentado en un trono En frente De los candeleros Ajá En la mesa De los panes Y en la serie De las trompetas Vemos un altar En donde se le da Incienso a un ángel Para añadirlo A las oraciones Así es En el capítulo 11 Vemos una puerta Que se abre Y aparece el arca El arca Recordemos que se encontraba En el lugar santísimo Del santuario Ajá Ahí Jesús Está entrando A ser El día de expiación El Yom Kippur Pero en el capítulo 18 También encontramos La consumación De esa fiesta Cuando vemos La destrucción De Azazel Así es El libro de Apocalipsis Sigue El perfecto Orden Del santuario Así es Muy bien Entonces podemos decir Con toda seguridad De que el atrio exterior Del santuario terrenal Pues simbolizaba ¿No? Los eventos Que suceden en la tierra Así como lo indica Apocalipsis 11.2 ¿No? Así es Mientras que los lugares Santo y santísimo Pues simbolizaban Los eventos Que suceden En el santuario celestial Y esto es importante Saberlo Porque Apocalipsis Tiene una relación Íntima Grande Directamente Con el La creencia Con el santuario Y no solamente El santuario terrenal Sino el santuario Celestial ¿Verdad? Recordemos Que en el santuario Terrenal El pueblo Podía ver Lo que el sacerdote Hacía En el atrio Pero nunca veía Lo que hacía Ni en el lugar santo Ni en el lugar santísimo Lo mismo sucede En el libro de Apocalipsis Nosotros podemos ver La obra terrenal De Jesús Reflejada En los primeros capítulos Pero por fe Sabemos Que está realizando Una labor En el lugar santo Y en el lugar santísimo Así es Y de hecho En todo el libro Pues Juan Tuvo la oportunidad De ver Grandes verdades Acerca del santuario Donde se muestra La labor Intercesora De Jesús Y donde Después de que se termina Eso Pues se muestra La esperanza De que Jesús Sale de esa labor Intercesora Y ahora viene A recoger a su pueblo ¿No? Así es Pero esa es la bendita esperanza Que podemos encontrar También en el libro De Apocalipsis Que es el sentido Práctico de esto De siempre estar preparados Para ese momento ¿No? Exacto Llevándolo al sentido Práctico El libro de Apocalipsis Debe ser el libro Más importante Para nosotros ¿Por qué? Porque ahí nos muestra Vamos a verlo Un poquito más adelante Diferentes facetas De Jesús Pero la más importante Es el Jesús Intercesor El juez El que nos va A dar La salvación Así es Ay que Que importante Escuchar esto Bueno Tomás Porque Realmente Todos vamos a tener Que entregar cuentas Así es Y alguien dice No pero Voy a vivir Hoy la vida alegre Voy a pasarla bien Y ya más adelante Pues me Entrego a Jesús Y quiero estar preparado Pero ahorita no Más adelante Y la verdad es que No hay ninguna seguridad De que mañana Amanezcamos vivos Gracias El único momento Que Dios nos da Para nuevamente Conectarnos Y estar entregados a Él Es hoy Es el ahorita Por eso En el sentido práctico Es ya cuando Yo debo estar preparado No dejarlo para después Porque aunque Jesús Viene por segunda vez Realmente nunca sabemos Cuando va a ser Nuestro último momento De suspiro De respiro En esta tierra ¿Verdad? Efectivamente Debemos siempre estar preparados Por eso el libro de Apocalipsis Nos da un mensaje Muy claro Nos dice Es necesario que profetices Un poco de tiempo más Así es ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos Que profetizar? Vayamos al siguiente versículo A Juan se le da una vara Para que mida Así es La vara simboliza juicio Podemos verlo en el libro de Mateo Cuando Cristo dice Con la vara que mida Serás medido Así es No hagáis juicio Entonces si se le da a medir El templo Y el altar Es muy importante Para nosotros ver Nuestra comunión con Jesús Y nuestra comunión A través de la oración Así es Bueno otro aspecto también Gracias hermano Tomás Por resaltar esto Estos asuntos Y otro aspecto Que también quiero Tener en cuenta Pues son las imágenes Como se representa A Jesús A través del libro de Apocalipsis Se toman diferentes figuras Y estamos hablando De simbolismos Porque a veces Algunos confunden La simbología Con la literalidad O sea Confunden un símbolo Con algo que realmente Puede significar Como tal ¿Me hago entender? Entonces Eso es importante Entenderlo En el libro de Apocalipsis No confundir los símbolos Con lo que significan Los símbolos Que es diferente Así es De hecho yo me he encontrado Muchas veces Con personas Que se confunden Al leer el libro de Apocalipsis Porque toman De un mismo versículo Una parte literal Y otra parte simbólica Y eso no puede ser así No exacto El libro de Apocalipsis Está hecho De manera simbólica Cuando vemos a Jesús Como se describe En el capítulo 1 Del 15 al 18 Con ojos De fuego Con una lengua Con una lengua Que es una espada De dos filos ¿Sí? Con piernas Como de bronce Bruñido No podemos imaginarnos Nosotros un personaje Que sea literal Sin embargo Sin embargo Cuando nos vamos a analizar Los símbolos Nos damos cuenta Que la espada De dos filos No es otra cosa Más que su palabra Con antiguo y nuevo testamento Los ojos De fuego No es otra cosa Más que el Espíritu Santo Y los pies de bronce De los cuales Se refiere ahí No es otra cosa Más que la posesión De Cristo De la tierra Así es Entonces Importante resaltar eso No confundamos La simbología Con lo que significa Esa simbología ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué imágenes Encontramos De Jesús En el libro De Apocalipsis? Por ejemplo Se habla De un cordero Inmolado Es como La primera Figura que podemos Resaltar allí Dice Donde nos muestra El sacrificio ¿Verdad? Que significaba Y que justamente Tiene que ver Con el santuario El santuario terrenal Que anunciaba La venida De un mesías La venida Del verdadero cordero Así es Recuerden hermanos Que en el repaso De esta semana Nos hacen Regresarnos A la antigüedad Del pueblo de Israel Primera de Corintios Del uno al diez Primera de Corintios Diez perdón Del uno en adelante Nos habla De que todas las cosas Que sucedieron En el pasado Son tipo De lo que nos va a suceder En el futuro Están escritos Para que recordemos Todas las fiestas Todas las cosas Que tuvo que pasar Jesús A través con su pueblo A través de su pueblo Para cumplir Con todo Lo que se refiere A todos estos símbolos Que dice el pastor El cordero inmolado El alfa y el omega El ángel poderoso Que desciende del cielo Cuando Cristo Lucha con Satanás Siempre se llama Miguel Interesante nombre Que significa El que quiere ser Como Dios Sí Y es interesante Ver que cuando lucha Contra El que quiere ser Como Dios Él utiliza Ese nombre Ajá Como diciendo El único que puede ser Como Dios Soy yo Pero fíjese hermano Tomás Queridos amigos Y hermanos De que hay otras figuras Que nos dan O nos llena de esperanza Porque tienen que ver Con el diario De nuestra vida Sí O sea Cuando nosotros Estamos pasando Por momentos difíciles De dolor De muerte De sufrimiento Es importante Ir al libro De apocalipsis Y empezar a descubrir Las promesas Las cosas bonitas Que Dios tiene A través de ese libro Para nosotros Por ejemplo Aquí a Jesús Se le representa Como alguien Que tiene las llaves De la muerte Y del Hades ¿Por qué? Porque tuvo poder Para resucitar Y eso nos da La esperanza De que si nosotros En algún momento Somos llamados A descansar A morir Así literalmente Pero Antes de eso Entregamos nuestra vida A Jesús Aceptamos a Jesús Como nuestro salvador Personal Pues tenemos La esperanza De que podemos Ir a morar Con él Después Cuando él Tenga la oportunidad De resucitarnos Para llevarnos Al reino De los cielos Y eso es una esperanza Muy bonita Porque Ni aún la muerte Es lo que significa Acá Tiene poder Sobre Jesús Sobre Jesús También se le presenta En el capítulo 14 Versículo 14 Como el rey Que viene A cegar Así es Con una hoja En su pueblo Así es Y también En el capítulo 19 Lo vemos Como el rey De reyes Y señor De señores Así es Ahora también Hay otra figura Bonita allí Y él se presenta Como el alfa Y la omega Que que significa Eso hermano Tomás La totalidad El principio Y el fin Así es Cubre todo Y cuando decimos Todo Pues es todo Así es Y cuando se habla De alfa y omega Yo quisiera Pues ya Recordarles Y mencionar esto Que alfa y omega También implica De que Jesús nos redimió Por su Gran amor De que Jesús Nos ha dado La victoria De que Jesús Viene Con las nubes En las nubes Sobre las nubes De los cielos Que Jesús es Dios Que Jesús Ha vencido A la muerte Y sobre todo Lo más bonito Hermano Tomás Que Jesús Se preocupa Por todos nosotros Y está al control De nuestras vidas Amén Así que hermano Tomás Ese ha sido El repaso De esta lección Y gracias hermano Tomás No sé si quiere agregar Algo último También de la lección Ya para ir terminando Nada más Recordar a nuestros hermanos Que también Jesús se presenta En el libro de Apocalipsis Como nuestro hermano Ajá Muy bonito En el capítulo 22 Lo vemos Comiendo con nosotros Por los que vamos a ser Porque tengo la esperanza De que todos los que Estemos participando Algún día Estaremos con él En esa gran mesa En el cielo Así es Gracias hermano Tomás Pues muchas gracias A cada uno de ustedes Por compartir este espacio Para repasar la lección De Escuela Sabática Del segundo trimestre Del año 2018 Y queremos seguirles Animando a que usted Haga su estudio diario Recuerden Este repaso No es para reemplazar Es estudio personal Así que Desde la distancia Nuevamente Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a orar Para pedir la bendición De Dios Padre querido Gracias por este repaso Gracias por el libro De Apocalipsis De Daniel Porque detrás De toda la simbología Se levanta Quien da el valor A esa simbología Quien es Nuestro amado Jesús Queremos a él En estos momentos Reconocer Su Trabajo En cada uno De nosotros Su ministerio Y Padre bendito Reconocer Que no tenemos Otro Dios Diferente Sino a ti Por favor Permítenos Estar preparados Para cada evento Final Pero sobre todo Estar preparados Para la segunda Venida de Jesús Muchas gracias Padre por escucharnos En el nombre de Jesús Lo pedimos Amén Amén Nuevamente Dios les bendiga Y hasta una nueva oportunidad Dios les bendiga Hasta luego Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias.